¿Cuántas veces hemos escuchado que gente que había muerto resucitaba en el momento del velatorio? Pero no muchos tuvieron esa suerte de resucitar en pleno acto religioso. Muchos murieron realmente pero asfixiados dentro de un ataúd y bajo metros de tierra. Estas escalofriantes historias te harán creer que no todo es lo que parece, que ante muchos casos el volver a la vida significa luchar o perecer en un intento por el infortunado final. No solo es una teoría de resurrección, también Edgar Allan Poe habla de una extraña dolencia en su cuento El Entierro Prematuro. La histeria colectiva se intensificó cuando el médico examinó el cadáver exhumado de la bailarina Niurka Berenice Guzmán Reyes de 23 años y corroboró las sospechas de que la joven había muerto asfixiada dentro del ataúd. A la muchacha la declararon muerta con diagnóstico de infarto al miocardio. Su hermana Rosa Robles explica que ésta no recibió las atenciones adecuadas y que según los médicos habría fallecido de un infarto. El cadáver fue trasladado a su vivienda pero tanto la familia como sus amigos se percataron de que su cuerpo estaba flácido pero aún así fue enterrada. Según el diario El Nacional el escándalo se desató cuando una amiga de la joven que también es miembro del grupo del baile de la plaza de la cultura le dijo a la madre de la difunta que ella había presentido que Niurka estaba viva. Cientos de personas se aglutinaron en el cementerio de la calle Padre Vigini. Luego de que se extendió el rumor muchos abandonaron los centros de diversión ante el extraño caso para acudir al campo santo. Ante tal revelación Andrea Reyes acompañada de amigos y familiares acudió al cementerio para presenciar cómo sacaron del nicho el ataúd y confirmaron que Niurka estaba muerta pero que presentaba evidentes signos de asfixia. Reyes está convencida de que a su hija la enterraron viva tras sufrir un ataque de catalepsia. Una extraña enfermedad azotó el condado de Pikeville, Estados Unidos en 1891. Los enfermos caían en un coma profundo que luego se supo era transmitido por la mosca CC. Entre las víctimas de la enfermedad estaba Jacob Hatcher que era el hijo pequeño de Octavia. Jacob se enfermó y murió en enero de 1881. Octavia estaba devastada por su pérdida y esto la sumergió en una profunda depresión. Con el tiempo ella se enfermó y entró en coma. En mayo de ese mismo año el preocupado esposo de Octavia llamó al médico local. Cuando llegó, éste la declaró muerta por causas desconocidas. Debido a que el embalsamiento no era una práctica común en la época y era un verano particularmente caluroso, Octavia fue enterrada rápidamente. Alrededor de una semana después, más gente de la ciudad comenzó a tener la enfermedad que ella tenía. Sin embargo, las otras personas despertaron de sus estados de coma después de un tiempo. Cuando el marido se da cuenta de lo que había pasado, ordenó exhumar el ataúd donde estaba enterrada. Encontró una escena macabra. Las manos de la mujer estaban desgarradas por haber rasguñado el cajón intentando salir y en su rostro podía observarse una horrible mueca de horror. Después de hacer este terrible descubrimiento, el esposo de Octavia la volvió a enterrar en la misma tumba. Para honrar su memoria y sus terribles últimos momentos de vida, él colocó un monumento sobre su tumba que aún sigue en pie. El 31 de mayo de 1902 Rufina cumplía 19 años. Durante años había alimentado sus sueños que el mismo Irigoyen se había encargado de hacer crecer. Ya Mayor se imaginó que esa noche era especial y que luego de festejar con una tertulia en su casa e ir al Teatro Colón a escuchar una orquesta sinfónica, llegaría por fin el momento de darle rienda suelta a todo el amor que según ella se prodigaban. Pero ese día, mientras Rufina se preparaba para la gran velada, una amiga se encargó de abrirle los ojos y le explicó lo que todo el mundo en definitiva sabía. Le habló, de la pasión de su madre con su pretendiente y que en realidad su medio hermano era hijo de Irigoyen. A Rufina en ese momento se le paralizó el corazón y esto es literal. Los gritos de los sirvientes que vestían a Rufina alertaron a todos los presentes. Su madre corrió a su habitación y vio a la joven cumpleañera sin signos vitales en el piso. Un médico que se encontraba en la casa trató de reanimarla pero no pudo. Después dos médicos más confirmaron su muerte síncope, aseguraron y rubricaron. Rápidamente Rufina fue alojada en la bóveda de su tío Antonio Cambaceres, estanciero de gran fortuna y director del banco provincia de Buenos Aires, donde también estaban los restos de su padre. Lo que sucedió después es aún mucho más macabro. Lo cierto es que un cuidador durante su ronda diaria escuchó golpes que provenían en dirección de la cripta donde había sido depositada un día antes Rufina. Este, sin percatarse demasiado, pegó un ojo sobre el vidrio de la gran puerta de hierro de la bóveda y notó que el cajón de Rufina estaba levemente corrido del estante. Rápidamente avisó a la familia que acudió de inmediato que sin preocupación acomodó el féretro nuevamente en su lugar, sin dar demasiada trascendencia al curioso hecho. La leyenda cuenta que su abuela en Italia, al enterarse de lo sucedido, viajó lo más urgente posible a Buenos Aires y a su llegada ordenó abrir el cajón de su nieta apenas unas semanas muerta. Al abrir el ataúd se encuentran con un terrible cuadro. El cuerpo de la bella adolescente se encontraba de espaldas y su cara toda arañada, seguramente de la desesperación por tratar de salir. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida. Y sin embargo, ese cese no es más que una suspensión, para llamarle por su nombre. Hay solo pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto, pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. La cuerda de plata no quedó suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro. Pero, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Edgar Allan Poe Un cordial saludo a los que me ven y si les gusta mi canal y mi temática sígueme en Facebook o Twitter. Comparte mi video y hasta un próximo material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!